China produce más del 70% de LEDs de todo el mundo. ¿Qué novedades hay desde China? ¿Los costos? ¿Sabías que los LEDs dan una ganancia del 60%? ¿Los proveedores dónde se encuentran? Todo esto lo vemos el día de hoy. Desde China, en la Fera Internacional de LEDs, en Guangzhou. ¡Empezamos! Si te gustaría aprender mucho más de importaciones desde China, oportunidades, y contestar directamente con fabricantes, estoy dando una masterclass totalmente gratuita, Los Segredos de la Importación, y también Chino Mandarín Gratuito, para que aprendas a comunicarte en Chino Mandarín, como ves en mis videos. Si quieres participar, es muy sencillo. Ingresa a nuestros grupos privados de WhatsApp, que son totalmente gratuitos. ¿Cómo ingresar? Mira la descripción, que está toda la información. Empecemos con el video del día de hoy. Muchos habrán visto esta tecnología de LEDs, que está abarcando bastante tendencia en todo el mundo. Aquí tenemos diferentes opciones. Les aseguro que fuera de la cámara se ve mucho mejor. Sin embargo, si nos acercamos a los LEDs, y es algo que a mí me compete mucho, compartir la tecnología detrás de estos LEDs, y se van a dar cuenta que hay pequeños nodos. ¿Cómo funcionan estos nodos? Bueno, la tecnología de los LEDs es muy simple. Cada uno de estos nodos de LEDs tiene tres partes. Tiene el ánodo, el cátodo, donde circula la energía. Tiene los lentes, que protege de alguna manera para que sea interior o exterior, y difumine la luz. Y finalmente tiene el semiconductor, o lo que conocemos como los microchips. Esto se va a enlazar en cadena, y va a dar como resultado todo lo que vemos aquí, en función de los diferentes colores que pueden trabajar. Esta tecnología no es una tecnología nueva. Sin embargo, a través de los años, dentro de China, se ha ido abarratando. Por si acaso, yo voy a verificar. Voy a ir a esta fabricante la próxima semana, así que sígueme. Si este video tiene 1.500 likes, voy a verificar al fabricante personalmente desde China, para que tú puedas ver la fábrica, cómo se encuentra. Esta calidad es una calidad altísima, así que los costos tienen que ser negociados de una manera diferente. Y se dan cuenta que está a un metro mío. Si me voy acercando a él, y obviamente la calidad se va a difuminar, y te das cuenta del tema de estas intersecciones. ¿Por qué hay esta línea en la intersección, si tú te puedes fijar? ¿Te das cuenta de esta línea? Esta línea es porque estos LEDs se venden por metros cuadrados, usualmente. Te van a vender una de estas cajas en metros cuadrados, y la cotización de estos LEDs por metro cuadrado las vamos a ver más adelante. Pero, ¿qué te parece esta tecnología? ¿Cuál es la innovación de parte de los LEDs? Tú puedes pensar, ¿es la implementación o la aplicación? O también a través de los costos. Muchas personas piensan, trabajar con LEDs es un solo muy innovador. Yo he visto esto en mi país, lo encuentro. Sin embargo, China trabaja con costos muy eficientes, y hace que esta tecnología siempre siga avanzando, tenga costos mucho más competitivos, al alcance de un público mucho mayor, que hace algunos años pensaba esto inalcanzable. Un metro cuadrado de este tipo de LEDs o de tiras, tranquilamente te puede salir en un dólar aproximadamente, hasta 250 dólares por metro cuadrado, dependiendo de la calidad que tú quieras trabajar. Pero que hay opciones, que hay fabricantes en diferentes cantidades, para un público variado, por supuesto que lo hay dentro de China. Y tu responsabilidad es encontrar el fabricante ideal para ti. Veamos a detalle la tecnología que está de atrás, o el tipo de acabados de estos LEDs, y se dan cuenta que este tipo de productos se venden por unidad, los que tenemos aquí, y los que tenemos en la parte de arriba, que los de arriba están ni siquiera un dólar, me comenta, y los que están aquí están 1.5. Pero este fabricante tiene otras opciones, y él me dice que debería mostrarles bastantes a ustedes los trabajos que también pueden hacer, que les han pedido otro tipo de clientes. Este es un cuadro de arte que se ha formateado, se ha trabajado de una manera para que sea mucho más interesante con el tema de los LEDs, o también un poco de las tiras que están trabajando, que usualmente se venden mucho más para el tema de Navidad. Pero muy interesante, quiero que se den cuenta aquí el diseño que están trabajando, y cómo están mezclando la parte artística con la parte tecnológica. ¿No les parece interesante? ¿No les creen que hay un potencial detrás de todo esto? Les comparto el contacto del fabricante en unos momentos. Aquí tenemos el contacto del fabricante, directamente desde China. ¿Cuál es la ventaja de trabajar con un fabricante? Bueno, si tú trabajas con un fabricante directamente desde China, y tú limitas únicamente la negociación al tema de precios, vas a perder muchos beneficios con los cuales tú podrías tener con el fabricante. Un fabricante dentro de China te da la capacidad no solo de darte precios, sino trabajar tu prototipo, tu diseño, lo que tengas en tu imaginación, él lo puede hacer por ti. Y aparte de eso, te puede dar otros beneficios, te puede dar créditos, te puede dar contratos, te puede dar una invitación para que vengas a China. No los pasajes en avión, pero te puede dar la carta de invitación para que puedas tramitar la visa. Así que cuando negocias con un fabricante chino, cuando tú ves un producto de un fabricante chino, jamás negocias la negociación únicamente a precios. Eso es una mentalidad muy latina, y tienes que tener en cuenta que el China más, o el chino, el chino, dentro de China más que cerrar un contrato, un negocio, él está buscando crear una conexión, un puente cultural entre dos naciones y culturas. Porque si algo que actualmente China tiene y no necesita, les aseguro que es dinero. Este es el producto terminado, como vemos, y no está nada caliente, es algo increíble. No se ha demorado ni 15 segundos en la fabricación de esto. Obviamente el diseño se tiene que hacer con la máquina que ustedes ven atrás de atrás. Hay que hacer la configuración, y el diseño tiene en la máquina, y puede ser el cortado exactamente de todo ese tipo de artículos. Este es un tipo de aleación de aluminio, pero bueno, es una máquina de cortado láser, para que lo tengan en cuenta. Este tipo de maquinaria en China, ¿cuánto creen que cuesta? ¿Cuánto creen que vale? Yo entiendo que muchas personas piensan que pueden ser miles de millones, 50 mil, 60 mil dólares, pero una máquina de este tamaño, con esta capacidad, tiene un valor de 25 mil dólares aproximadamente. Acá está el contrasto del fabricante, y por si acaso, este tipo de fabricantes, me acaba de decir, que tiene un representante, tiene unas oficinas en México. Son las impresoras Hanma, para que tengan en cuenta y en consideración. Sigamos viendo, porque hay cosas aún así, mucho más interesantes para ver el día de hoy. Estos focos que vemos en la parte de arriba, ¿a qué se dedican? Bueno, muy simple, se dedican a la fabricación, o a la proyección de este tipo de logos, que tú puedes encontrar en la parte, usualmente dentro de China se pueden los negocios, pero la calidad, la diferencia de estos artículos, es una tecnología que está hace tiempo dentro de China, pero este año, te das cuenta de la resolución, es muy nítida, la cámara no se puede apreciar, la calidad de video que puedes tener este tipo de artículos, y diferentes opciones. Lamentablemente, la tecnología de punta, este tipo de artículos, como es un producto que está revolucionando mucho, en el tema de la definición, de la alta calidad y definición que tienen, es algo que actualmente tiene valor, entre 40 o 50 dólares por unidad, y tiene diferentes artículos, pero obviamente, si quieres algo barato, económico, una calidad muy diferente, como la que ves en la parte de atrás, te das cuenta que la definición es la misma, como la que tenemos en la parte de aquí, es muy diferente, obviamente un modelo como el que tú ves allá, te puedes hacer tranquilamente 15, 20 dólares, y los que está trabajando este fabricante, en esta parte, ya están yendo hasta 50 a 60 dólares, pero nunca está de más hacer la cotización, dime qué te parece. Este fabricante, me gusta contactar con ustedes, igual este fabricante, y todos están en buena calidad, para los miembros del canal, pero este fabricante, con su contacto lo voy a dejar, para los miembros del canal, lo pueden encontrar, ¿no? 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 ¿qué nombre es? ¿quién es? ¿quién es? ¿quién es? ¿quién es? ¿qué nombre es Annie? Annie, su nombre es Annie, es muy tímida, y no puedes decir bye bye, y bueno, esta es fabricante, se puede contactar con ella, para los miembros del canal, sigamos viendo, porque esta tecnología, es algo que está evolucionando, y yo creo, esta es una tecnología, que últimamente se ha desarrollado bastante, y la calidad, es mucho más nítida, estos últimos años, sigamos viendo, porque estos leds, realmente me han llamado, muy la atención, vamos a ver allá, todas estas, todas estas luces, que vemos en el cielo, se pueden hacer, con una máquina, que tiene un alcance, hasta de 700 metros, dentro de China, la calidad, es mucho mejor, fuera de las cámaras, para las buenas, que no se den cuenta, y se hacen con las máquinas, que vemos a un costado, como las que yo tengo aquí, estas máquinas, cuestan aproximadamente, 4000 dólares cada una, es un precio, que yo aún, no he negociado, y los fabricantes, se encuentran dentro de Dongguan, y de Shenzhen, dentro de China, aquí tenemos un poco más cercano, el tipo de trabajos, que pueden hacer, y un poco más, de cerca, otro tipo de maquinarias, que no tiene otro tamaño diferente, si quieres cotizar el tema de costos, el fabricante está aquí, si te quieres contactar, igual, diferentes opciones, de este fabricante, con el que está atrás, para los miembros del canal, si no estás suscrito ahora, a una comunidad, con estos contactos, por ese caso, en la comunidad compartida, que te parece este fabricante, el fabricante es un poco tímido, no quiere que lo filme, pero sigamos viendo, otro tipo de máquinas, y el producto de atrás, que a mí me parece muy interesante, que lo vamos a ver a continuación, bueno, este fabricante, con esta tecnología, son unos leds, un poco diferentes, de goma, si se pueden dar cuenta, espero que se note en la cámara, que son gomas de silicona, en los cuales, los leds se pueden adentro, para que hayan ese acabado, un poco más, de luces neón, como las conocemos nosotros, este fabricante, se encuentra en Foshang, lo cual es un poco, se podría decir, habría que verificarlo, porque la mayoría de fabricantes, de este tipo, están en Dongguan, y Shenzhen, pero en Foshang, es usualmente, el tema de lo que es mueblería, sin embargo, este fabricante, me asegura que es un fabricante, así habría cuestión de revisarlo, y también dice, que se pueden, son acuáticos, hasta ese cierto punto, pero es acuático, el tema del led, no es acuático, el tema de la conducción, por si acaso, para que tengan en cuenta, por eso, hoy tiene un equipamiento, especial, este tipo de leds, ellos lo venden, por metro cuadrado, y lo que tendrías que hacer tú, es simplemente pegarlos, el contacto del fabricante, lo estoy compartiendo, para los miembros del canal, aquí están los fabricantes, ¿qué me vamos a venir, ¿cómo? Están acá los fabricantes, para que ustedes lo puedan conocer, y bueno, es un producto, que se vende en rollos, no está muy al tanto, de esta tecnología, porque antiguamente, los rollos, eran mucho más grandes, que estos, pero danse cuenta, que el tema de las longitudes, el tamaño microscópico, de los leds, y el acabado final, que los tienen, que es nada de apreciable, yo creo que es muy interesante, y bueno, el contacto para los miembros, pero sigamos viendo, porque el siguiente contacto, si los voy a compartir con ustedes, y también yo creo, que todos lo deben conocer, los fabricantes chinos, que vemos aquí, se pueden encargar, principalmente de dos cosas, primeramente, hacer el diseño por ti, es decir, ellos tienen un equipo de diseño, que te puede costar, prácticamente gratuito, si compras con el diseño, y desde ese otro punto de vista, también el tema de los leds, en sí, se dan cuenta, que tiene dos partes, el tema del led, la iluminación en sí, y en la parte de atrás, otro tipo de material, en función de tus requerimientos, ¿cuánto cuesta cada de uno, de estos nombres, de estos artículos? Depende obviamente, del material, pero en promedio, te puede salir, entre 7 y 8 dólares, la producción, de cada uno de estos artículos, con tu marca, con tu logotipo, si obviamente, tienes las patentes pertinentes, ¿qué les parece interesante, este tipo de tecnología, desde China? Y también esto en el fondo, son luces leds, que están en el interior, de este incrustado. Bueno, aquí está el fabricante, el día de hoy, y tiene más información, su contacto, se pueden contactar directamente, con ella, ni jiao shuan minzi, ni joana, ¿deba? Sí, con ella se pueden contactar, si aquí hay más información, aquí está su contacto, y toda la información aquí, de este fabricante, dentro de China, ¿quién de guan chang, en donde? En Donguan. ¿Donguan? Ah, no en Chen Zheng, en Donguan, ¿deba? Ah, Donguan, ¿deba? En Donguan, ¿deba? Ok, el fabricante está en Donguan, de este tipo de productos, se dan cuenta que son leds, pero es otro tipo, de trabajo que se hace detrás, acá está su contacto, su fabricante, únicamente para negocios, por si acaso, y tenga mucho cuidado, si no, únicamente lo va a bloquear, sigamos viendo, porque lo que viene, es muy interesante. ¿Qué te pareció el video, el día de hoy? Tenemos una meta de 1000 likes, si me ayudas compartiendo, y dándole like, me ayudaría bastante, también me puedes seguir, para que sepas, otras novedades de China, para el tema de negocios, y el próximo medio también, que vienen muchas cosas, por hacer. Si quieres un nuevo video, aquí te recomiendo, este nuevo video, que es una recomendación, de los últimos videos, que te pueden gustar, y si por otro lado, te gustaría saber, cualquiera de mis masterclass, cursos, clases, asesorías, que puedo dictar, aquí tienes mi página web, espero que nos podamos comunicar, o ven en mi masterclass gratuito. Nos vemos en la próxima ocasión. Chau, chau.